Abrir la mente es clave para crear nuevas realidades. La creatividad es el ingrediente mágico para emprender nuevos retos. Inspiramos tus sueños. Eres ciudadano del mundo. Eres cultura. Eres deporte. Eres diversidad. Eres todo lo que elegiste ser. Y nosotros somos el lugar perfecto para vivirlo. Eres tú. Eres UNAM. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada a mi educación. Vigilada a mi educación.